INAUDITO! Quinteca deja las cosas claras a su novia. En el transcurso de la semana nos pudimos enterar que Quinteca estaba con una chivola de 15 años, a pesar que fue muy mal recibido por toda la comunidad otera. Más allá de eso, el gordo estaría a punto de seguir los pasos de Leo Style respecto a los cachos. En el siguiente vídeo se puede observar como su flaca del gordito, le dice que se va a quedar en un telo a dormir, cosa que hizo enojar a Quinteca, y en vez de ponerse triste, se puso los pantalones y contestó como todo macho alfa. Mi flaca está cagada, voy a dormir en un telo por acá, dice. Sí. Ajá. ¿Cómo? Usted está cagada, ¿no? Aló. Aló mortero. Escúchame, ¿cómo que vas a dormir en un hotel? No, 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 no. Léa. Mira lo que me dice mi flaca, mi flaca que no es mi flaca. Los tres ternitos. Léa. Para acá. Oye, ¿por qué haces eso? Estoy sola, ¿cómo te voy a hacer cachudo? Si quieres voy donde estás y me quedo contigo. no me digas eso, que yo te quiero ah ya alo oye oye, tu te crees chistosa o no yo no me creo nada tu me dijiste tu último mensaje me voy a quedar dormido en un hotel escúchame escúchame puedes escucharme por favor dime yo estoy acá ya básicamente como 20 minutos sobre la sentada del periodo hablando de cachudos Imperius hizo un stream respondiendo preguntas todo iba bien hasta que le tocaron el tema de los cuernos su humor y su cara cambiaron de repente y empezó a responder de una manera muy triste cosa que incluso me hizo poner sad a mi también a los 25 años me hicieron cachudo y impepipi pues normal brother a la mayoría le pasa creo yo no no es algo de lo que tú te tengas que avergonzar ni tampoco estarte regocijando claro pero tu no hiciste nada malo mi querido David te gusta cagar la cerdoteca no solo diré cachudo a los 25 bueno yo no le he hecho nada generalmente él se lo ha hecho a sí solo pero tampoco ninguno se reidocija porque le vaya mal a otra persona la verdad es más jugó espectacular el día de hoy oh increíble y para terminar se filtró un video de la ex de sideral si hablo de piku al parecer piku tendría de sponsor a la famosa marca de colores artesco muchos expertos de la beba army confirman que el video es real por la alta calidad de la producción y calidad de esa misma yo tengo mis dudas ustedes que opinan oigan todos entramos en el evento de artesco kids ya está aquí mira como pinto mira como pelo mira como rico mira como soy feliz con artesco kids magia de colores y hablar de los rayones lindas muestras lindas tempera muy fina todo es diversión como mi canción mira como soy feliz con artesco kids soy feliz con artesco kids